Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Bebe Milo ya llegó Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo y junto a Vita y Adri Y todos ustedes somos... Los... 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 ¿Y Adri? Los abriguetos sin Adri Adri se convirtió en un caballo, es amarillo, Adri ¿Qué te pasó? ¡Que no! Este es mi caballo tido del blanco Yo creo que hay que matarlo para que salga Adri de adentro ¡No! ¡Allá, allá! ¡Es mentira! ¡Alejate de mi caballo, te rompo todo, eh! Yo te dije que no voy a matar más animales, tranquilo ¡Ah, bien! ¡Te convenía! Pues claro, creo que un caballo, dice que era el caballo ¿Qué? No está Adri, está tu caballo ¿Tú dices que lo podemos usar? ¡Ah, re caballo! ¡Guau! ¡Guau! No sé, dime tú ¡Ja, ja! ¡Ya lo sé! No solo lo puedes usar, quizás esa armadura de diamante puede estar en otro caballo ¡Madre mía! No, pero robar está mal Pero encima robarle a los de nuestra... Nuestros amigos peor Pues claro, es una broma Bueno, estamos en AmiWillian una vez más Y hoy vamos a hacer la pregunta del día Porque les encanta a los bebesitos que contestar la pregunta del día Así que a partir de ahora voy a hacer todos los días una pregunta nueva Y tienen que dejar un super cuyo like si la contestan, ¿eh? Tienen que todos dejar ¡Ah, ya! Que se me va la voz En este preciso momento Eh... Diez mil likes En este preciso momento Y contestar la siguiente pregunta que va a ser Eh... ¿Dónde? Eh... Es el lugar preferido para dormir O sea, ¿dónde es tu lugar preferido para dormir? ¿Eh? Y pues en la cama No, no, no Pero... En lugar, digamos En tu casa En un bosque En un lago Pero... Lo que sea, ¿entiendes? Pero... Pues en la... En mi cama, obviamente En mi casa Bueno, a ti Y es que pase frío en medio de un bosque A mí me gustaría dormir en una cabaña de campo Eh... En medio de las montañas ¿Entiendes? Vamos a tener miedo Es un poco naturalista, compañero, ¿eh? Pues claro Así que bueno Tienen que contestar esa pregunta aquí abajo Tienen que dejar su súper cuya like Y todos los que no están suscritos Se tienen que suscribir y activar la campanita Ya que somos un montón de bebecitos Y tienen que YouTube avisarle a todos, ¿eh? Así que bueno Vamos a empezar Hoy tengo una gran idea, ¿sabes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero hacer el establo para los caballos ¡Uy! ¿Y tú qué quieres hacer? Tienes que estar por aquí Vamos a limpiar un poco de árboles en esta zona ¡Voy a buscar hachas! ¡Toma, toma! ¡Yo tengo! ¡Madre mía! A ver, dame Toma un hacha Ahí tienes Lo que sí es que no pegues con eso, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Pícala de abajo y se sale todo Así que tranquilo Sí, bueno, bueno Ya sé que no te tengo que pegar Porque va a salir un bicharraco ¡Claro, claro! ¡No hagas esto! ¡Oye! ¡Y podemos reutilizar esta madera para hacer el establo! ¡Oh! Es muy natural eso, ¿eh? ¿Me has visto? ¡Pos claro! ¡Intelijondo! Sí, el establo puede estar por aquí ¿Qué te parece? ¡Parece very good! ¡Very good! ¡El establo tú también! ¡El establo yo también! A ver... ¿No tienes tierra? ¡No! ¿Qué voy a buscar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tenemos que hacerlo con todas las herramientas que nos da la naturaleza! ¡Claro! ¡Pero quería rellenar esto! ¿Entiendes? ¡O podemos sacarlo y usar la tierra! ¡No, no! ¡No! ¡Quiero rellenar esto! ¡Qué más fácil! ¡Bueno! ¡Deja de llorar! ¡Ve a buscar tierra, Vita! Mientras yo voy armando... ¡Oh, se está haciendo de noche! ¡Sí! Vamos a hacer... A ver aquí... ¡Voy a buscar tierra! ¿Y qué más? ¡Tu tontería! ¡Eso ya lo tengo siempre conmigo! ¡Ah! ¿Y qué más? ¡Tu tontería, te dije! Mira, ¿sabes qué? Creo que tenemos que ir a minar porque ya no nos queda más carbón y tenemos un montón de papas sin cocinar. ¿En serio me lo dices? Sí, te lo digo en serio. A ver, espera. Estoy haciendo mal esto. No, esto no va así. A ver... ¡Todo haces mal tú! ¡Todo! ¡Aquí está mi huevo de crocopato! ¿En serio? ¡Encontré mi huevo de crocopato! Yo tenía huevo de crocopato, pero ese es mío. ¡No, que tuyo! ¡Es mío! ¡Yo lo maté a la madre! ¿Me puedes traer tierra, Vita, por favor? ¡Ya voy! ¡Es que estaba buscando cosas! ¡Toma, Milo! ¡Toma! ¡El establo va a estar aquí, mira! ¡Pácil aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, sí! ¡Cuatro! ¡Aquí! ¡Dos, tres! ¡Y para este lado! ¡Tampoco es tan grande, Milo! ¡Tampoco es tan grande! ¡Toma! ¡Dos por caballo! ¡Toma, Milo! ¡Esta madera la saqué del cofre! ¡Bien! ¡Tierra! ¡Si ya te di tierra! ¡Ok! ¡Mira, mi idea es esta! ¡Mira! ¡Horra demonio! ¡Ya tengo una idea muy, muy brillante! ¡Eh! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Voy a poner una luz por aquí, que no se ve nada. ¡Sí, espera! Ya vamos a ir a dormir, tranquilo, pero por ahora no. ¡Ahí! ¡Es que no hay antorchas! ¡Voy a buscar! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Bueno, coloca entonces! ¡No, no tengo, no tengo! ¡Bueno! ¡Voy a buscar entonces! Pues, no seas lo que quieras, Vita, lo que quieras. ¡Eso es lo que ha hecho para mí! ¡Oh! ¡Ya ves que necesito! ¿Qué? ¡Que deje de ser tan tonto! ¡No, no! ¡Necesito vallas! ¡Me parece que vas a terminar grabando solo! ¡No, no, no! ¡Necesito vallas! ¿Vallas? ¿De qué color? ¡De tu tontería! ¿De qué color? ¡Por un demonio, Milo! ¡Eh! ¡Color, color! ¡Cualquiera! ¡No sé! ¡Vallas! 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 ¡Bueno! ¡Vallas a donde vayas! ¡Te traigo unas vallas! ¡Sí! ¿Qué color? ¿Cuántas hay? ¡No sé! ¡16 creo! ¡A ver si esto me alcanza para algo! ¡No te son puertas! ¿Cómo se hacían las vallas? ¡Eh! Tienes que poner bloques a los costados, palitos en el medio y lo demás! ¡Oh! ¡Yo tengo vallas de secuoya! ¡Tengo otro poquito! ¡12! ¡No! ¡No me alcanza! ¡Bien! ¡148! ¡Bien! ¿Dónde están? ¡No hay más antrochas, Milo! ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Ilumina un poco la zona, por favor! ¡Pero no hay más antrochas, te estoy diciendo! ¡Y agarra el carbón y haz una! ¡Que no hay más carbón, te estoy diciendo! ¡Que sí hay, niño rata! ¡Por un demonio! ¡Voy a buscar mejor! ¡Pues claro que hay! ¡Claro que hay! ¡Claro que hay! ¡Clarinete que hay! ¡Vamos a poner así! ¡Esto así! ¡Y cada uno va a tener dos espacios! ¡Había! ¡Había en un horno! ¡Pero no quería sacar el del horno! ¡Porque se estaba cocinando, Milo! ¡Cocinando! ¡Cocinando tú también, Vita! ¡A ver! ¡Esto aquí! ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡Es parte del oficio! ¡Mira! ¡Iluminando todo! ¡No! ¡Esta ni la tenia! ¡Mira! ¡Aquí! ¡1, 2, 3! ¡Aquí habría el primer lugar para un caballito! ¡Entiendes! ¡Ya entendí cómo lo quieres hacer! ¡Perfecto! ¡Voy a hacer las otras bañas que son como puertas! ¡Claro! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Que trabajo de equipo! ¡1, 2, 3! ¡Vea! ¡1, 2, 3! ¡Aquí! 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 ¡Ahí está! ¡Tengo más bañas y escaleras de ese color! ¡Tres! ¡Claro! ¡1, 2, 3! ¡Ahí tenemos dos! ¡Y me faltaría el último! ¡¿En serio?! ¡1, 2, 3! ¡A ver! ¡Estoy por aquí! ¡1, 2, 3! ¡Aquí hay más madera! ¡Muy bien! ¡1, 2, 3! ¡Y! ¡1, 2, 3! ¡Faltarían las puertitas, eh! ¡Sí! ¡Yo te las hago! ¡Yo te las hago! ¡Tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Yo nervioso! ¡Tranquilo! ¡Yo no estoy nervioso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Faltan más! ¡Toma! ¡Tres puertas! ¡Para los tres caballos! ¡Pero qué precisión, compañero! ¡Lo malo es que creo que no pasa por ahí! ¿Por dónde? ¡Necesito hacer más! ¡No! ¡Necesitas! ¡No! ¡Con uno solo ya está! ¡Puedes saltar por arriba! ¿Dónde dices? ¿Entiendes? ¡Ah! ¡Pues entonces para aquí se las puertas! ¡Para que entremos nosotros! ¡De al horno! ¡Claro! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Y ahí pone las puertas! ¡Madre mía! ¡No se lo estoy maliando! ¡Madre mía! ¡La calidad, compañero! ¡Pero lo que te quería decir es que tú tienes las puertas! ¡Así que ponlas tú! ¡Ah! ¡No los había visto! ¡Ahí está! ¡Mira este establo! ¡Muy bien! ¡Y toma esto para hacer el techo! ¿Con techo? ¡Obviamente! ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a traer los caballos antes que nada porque quiero probar a ver si entran! ¿Qué quieres? ¡Que cuando llueva que se mojen los caballos! ¡Manchita! ¡Ven aquí! ¡Vámona! ¡Lo tenía agarrado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No puedo salir! ¡Oh no! ¡No puedo salir! ¡Madre mía! ¡Cómo entra mi caballo! ¡Muy bien! ¡Va a tener que salir por aquí me parece! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Cómo entra mi caballo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¿Entran bien entonces? ¡Sí! ¡Sí entran bien! ¡Le voy a poner un poquito de agua! ¡Ahí está! ¡Entonces! ¡Ahí no puede salir! ¡Creo! ¡Oye Milo! ¿Y tu... ¡Tu hacha! ¡Tu balde! ¡Hola manchitas! ¿Mi qué? ¡Tu balde! ¿Quieres un balde? ¿Quieres un balde? Pues sí para ponerle agua Toma te hago uno ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Arriba la casa! ¿Dónde estás Vita? ¡Arriba la casa! ¡Te he perdido Vita! ¡Por un demonio! ¡Ya abajo! ¡Oye! ¿Y si dormimos? Eh... ¿Tú dices? ¿Eh? ¡Pero no querría seguir trabajando aquí en el establo! ¡Sí! ¡Pero de día! ¡Para ver un poquito más! ¡Voy a traer el caballo de... ¡A Croco Caballo! ¡Bueno! ¡Yo voy a buscar algo para los caballos eh! ¡Croco Caballo entra aquí! ¡Ahí está! ¡Pero dónde está Adri! ¡No sé! ¡Qué sé yo! ¡Dónde está! ¡Hola! ¡Mira qué lindo establo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Vamos a dormir Vita! ¡Bueno! ¡Vamos a dormir! ¡Está bien! ¡Le pongo agua! ¡Un poquito después! ¡Veme este desee! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Tengo mucho sueño Vita! ¡Trabajamos mucho hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hoy sí que nos hemos esforzado eh! ¡Sí! ¡No entiendo por qué trabajamos tanto! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! ¡Tengo los mejores amigos del mundo! ¡Ah! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Vamos a dormir! ¡Ah! 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 ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día de bebé Milo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Siéntate y disfruta! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué lindo el día! ¡Qué! ¡Está hermoso! ¡Está super hermoso el día eh! ¡Sí! ¡Tú dices! ¡Ah! ¡No va a llover! ¡Qué! ¡No! ¡Hola! ¡Está! 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 ¡Ven! 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 ¡Está hermoso! ¡Ven! 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 ¡Saca la espada! ¡No tenemos el mod de Hedobrine aquí! Encima yo no tengo ni armadura! ¿Cómo puede ser? ¡Tú tienes! ¡Ole! Pues aquí tenemos! ¡Mira! ¿En serio? ¿A dónde? No sé yo ya me la puse ¡Ponte este pantalón! ¡Toma! Acá tengo una armadura A ver que así hay algo más ¡Toma ese pantalón que te di! A ver... ¡Ahí! ¡Vamos a explorar en caballos como caballeros! Sí, vamos a agarrar a los caballos Pero tengo mucho miedo ¿Tú quieres ir así nomás? No, no tengas miedo, no tengas miedo Porque yo sé que eso es mentira Tú no viste ningún Herobrine Tiene una ilusión óptica Que sí, mis bebecitos te lo dirán en los comentarios Por favor, bebecitos Díganle en los comentarios que estaba Herobrine de verdad No puede ser Mira, estoy parado en un palo con un caballo Voy a buscar a... Voy a buscar a... A... A Malchitas No, Malchitas Para recordar a Adri Bueno, a ver si puedo salir Porque me sacó el servidor Salta, eso es porque usas hack No uso hacks No, vamos a tener que poner las puertas Tienes que saltar, mira, salta Pero que no me deja, mira Vamos, vamos No me deja Tienes que pasar Oh, no, no ¿Cómo hago? ¿Cómo no uso el de Adri? A ver No, pero esto caballo es demasiado malo A ver Yo quiero usar manchitas A ver, déjame, yo lo saco Yo soy un pastor A ver Vamos Espera Ahí está No, Malchita ¿Por qué yo no podía? Porque tiene que saltar cuando esté en el borde amarillo Pero si ya lo hice Vamos, ven Vamos Tengo la espada lista La espada preparada Vamos a matar esta jero brain invisible ¿Qué has visto tú? No es invisible Estamos por aquí en un árbol A ver A ver, espera Estamos por aquí Vamos a subir Vamos a subir aquí Allá Este caballo no se sabe subir a árboles Jero brain Aquí mira Aquí mira Aquí mira Aquí mira Aquí mira Jero brain Retomó en forma de hormiga No, es una hormiga No es Jero brain ¿Ves que se lleva las cosas? Sí, sí A ver si se las lleva A ver A ver Vamos hormiga Haz tu tarea No, creo que está demasiado llena No le quieres comer Venga No le pegues a las mascotas Sin querer Pero espera Había un mapache por aquí Oye, pero Sí, el mapache estaba en el agua Pero qué pasó con Pregúntale si él no vio a Jero brain No, no ¿Qué pasó con Jero brain? No, a ver Espera Le voy a dar un poquito de comida Mapachín Toma Hola Mapachín ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me lo llevo! ¡Ve mapachín! ¡Eh! ¡Dame, dame! Para la costa ¿Qué es eso? Es que un mapachín es un poco rebelde Una medusa Una medusa ¡Haya! ¡Se venen a mí, lo cuidado! ¡Se ven venen a mí! ¡Medusa! ¡Porque te envenena! ¡Me maté! Me quería Me quería envenenar Yo quería Oye, ¿viste mapachín? Sí ¿Por qué te mira a ti? No sé Porque tengo comida quizás Mapachín ¿Y cómo la sacamos de aquí ahora? ¡Dame mi! ¡Ahí está, mira! ¡Eh! ¿Te sigue? Ven mapachín, ven Ven mapachín ¿Me sigue? No sé ¡Mapachín! ¡Oye! ¡Dale comida, Milo! Pero si le estoy dando No ves que tiene hambre Pero Me sale para darle de nuevo el nombre Y dale de nuevo No Quizás así se alimenta ¿Dónde está el lazo? El lazo tengo yo dos Pero no sé si funciona Dame, a ver Voy a probar de nuevo Creo que porque estaba en el agua Puede ser Oye, los caballos hacen Están aquí, están aquí Sí, tranquilo Mira nada, ponle Me mataré Espera, mi caballito ¿Dónde está? ¡Caballito! No, no me dio el huevo Para hacer un nada, ponle Aquí está, aquí está Madre mía No te pierdas la próxima vez, por favor, ¿eh? Oye, no me dejas agarrarlo Mira, ¿por qué? No sé Ya sé Tenemos que traerlo con un bote Papachín, toma Ah, es verdad ¿Te imaginas eso? Ya sé, ya sé Con un bote y yo te abro la puerta ahí para nada, ponle, ¿entiendes? Claro, es muy buena idea Que se quede ahí con nosotros A ver, espera Aquí tengo madera, mira, mira Yo tengo un bote Ah, bueno Solo resta que se suba aquí Sí, lo voy a empujar, espera, espera Tráelo, tráelo, tráelo Espéramelo, espera Se va No, no se va Bueno, se va por este lado, ven por aquí Oh, no A ver A ver, mapachín Toma, comía Toma Mapachín, por favor, ven Es un poco rebelde, mapachín Ya te lo digo, ¿eh? Lo estoy esperando Ahí, te lo quiero tirar para abajo A ver Vamos, mapachín, vaya Ahí va, ahí va Para abajo Dale, por ahí, por ahí, por ahí No me pegues Vamos, sí, no te lo curo No me pegues, mapachín Después lo curo, tranquilo ¿Por qué siempre maltratas a las mascotas? Después lo curo Ahí está Vamos No, no se subió No se sube Pero madre mía, aquí mapachín Ahora, 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 ahora A ver, es el momento Ven aquí, mapachín No, no se sube No, no se sube A ver ahí Pip, 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 pip Dale Ahí, 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 ahí Vamos, mapachín, súbete No, no se quiere subir Es muy extraño, mapachín No quiere Sí, bueno, dejemos los libros por la naturaleza Está bien, lo voy a curar y me voy Quizás, quizás es un animal salvaje Que no quiere ser dominado por humanos, ¿sabes? Toma, mapachín, ya está curado Ahí está, al 100% Bueno, vámonos entonces Vamos a terminar el establo ¿Qué te parece? Me parece bien Pero no me parece bien que me hayas mentido con lo de Herobrine, ¿eh? No te mentí, era verdad Estaba Herobrine Oye, no te olvides tu caballo ¿Dónde vas? Ah, cierto Yo me estaba viniendo con el... Madre mía, eres el peor amo del mundo, ¿eh? Bueno, traje el bote aquí igual Ahora voy a buscar el caballo Está bien, yo me voy con mi caballo Tira el blanco ¡Vamos! ¿Y tú no lo puedes traer? ¡Vamos! No lo puedes traer con el lazo No, es mucho más rápido corriendo Sí, claro Pero bueno, quizás con el lazo puedes traer a los dos Me hacías un favor de amigos No sé, yo no pensé que querrías eso Mira, aquí está Vamos, come on Oye, mira, va a llegar el momento en el que va a llover Y no, vamos a tener el techo listo Y vamos a estar bajo la lluvia ahí haciendo el techo Ya vas a ver, ¿eh? Haciendo el paripe A ver, creo que, a ver, puedo hacer con madera de abedul Sí ¿Por qué tu cofre? ¿Por qué tu mochila es dorada? Porque es de las grandes Madre mía, ¿y por qué yo tengo la de cuero? ¡Toma! Aquí, con esto, con eso Haz escaleras ¿Tienes? Bueno, está bien ¿Y haces esto? Acá El techo va a estar aquí ¡Toma, miro, toma! Ahí, y pon las escaleras así Como para que parezca un techo alpino, ¿entiendes? ¿Cómo? De costadito Espera, espera, voy a buscar algo acá Espera No, 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 que no es No busco nada No, mira, mira Así, mira A ver, ¿qué? Yo te digo, yo te digo, ¿cómo lo tienes que poner? Así ¿Cómo? Dime, dime Así, ¿entiendes? ¡Ah, ya entendí! Y este se puso mal ¡Ja, ja! Ahí Ahí, ¿entiendes? Bueno, dale, dale Aquí es súper cuye, toma Pero espérate, devuélveme todo Ahí está Tranquilo, yo no me quedo con nada Tranquilo, muchachos Tranquilo Mira, aquí Construimos Y construimos Mira Ah, lo mismo que no sé si va a poder saltar los caballitos con este techo, ¿eh? Ah, no, no van a pasar Tengo que hacerlo un poquito más alto de ese lado Sí, sí, no van a pasar, mira, ¿ves? Ah, amigo Bueno, ya no se los generaremos de alguna manera Sí, hay que dejar de hacerlo y hacerlo más alto ¿En serio? Sí ¿Estás seguro? Oye, ¿no te parece raro que se te haya aparecido Génebre ni a mí no? Que sí apareció, no digas que no, ¿eh? Claro, a ti sí, pero a mí no Te acuso con tu papi, ¿eh? No, ¿eh? ¿Qué? No Entonces no me digas que... ¿Qué te cae mi papi en esto? Entonces no digas que no ¿Quién es? No digo que no, digo que yo no lo vi, pero tú sí Bueno, sí A ver, espera, a Bedul Necesito Bedul Uno más de alto, ¿no? Sí, sí, uno más Uno más, ahí está Ah, ya no, me caí Muy bien Pero es como que falta iluminación aquí, ¿no? Sí Lo que tenemos que hacer Ahí Oye, yo tengo esto en mi inventario lleno Voy a sacar todas las cosas que hay aquí Ahí está Ponlo en el otro En la mochila Claro ¡Es dorada! Eso hice Estoy haciendo un andamio Sube, pon uno más, míro Pero no tengo más, tengo uno solo Bueno, pues voy a sacar Más a Bedul, no tengo por aquí Oye, dame a Bedul No tengo Pon un pepino No tienes nada Nunca tienes nada, Vita ¡Ve a sacar! Es que hay un montón de Bedul tirado aquí en el piso Pero... Ah, pero eso es madera Yo necesito el tronco de Bedul Pues entonces ve a sacar un árbol ¡Árbol! Tu tontería voy a sacar, a ver ¿Quién es un árbol? Aquí quiero poner losas Losas tú también, Vita A ver ¿A dónde? ¿A dónde tú también? Arriba, mira Va a quedar súper cuye, eh Presta atención a esto, eh Presta atención, Vita Porque esto no lo verás Esto no lo verás todos los días, Vita, eh Madre mía Oye, ¿cuándo vamos a dormir? En algún momento de la vida Mira ¿Ves? ¿Qué? Vamos a poner losas así Entonces se ve súper cuye ¿Tú dices? No me alcanzan igual Necesito tres losas más Y vos te estoy aquí en la casa Espera A ver, tres losas más Ahí Madre mía No hay tabla del mundo Madre mía Ahora sí, compañera Ahora sí Mira Me faltan más Pero me faltan más abedules Voy a buscar un abedul Mejor es tabla del universo Milo Universo Sí Oye, ¿y si replantamos las papas Y vamos a dormir ya? No, no Ya vamos a terminar el episodio Porque está muy largo ya Bueno, tú dices Pero vamos a dormir No Bueno No, no Necesito un abedul Ya con un abedul termino esto, eh Bueno, está bien Consigue uno por ahí Es que no hay Oh, no Busca, busca No, me caí Oh, no Ahí está Es que no hay, Vita No hay Busca, Milo 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 Busca Espera, espera Deja de gritarme Yo no te grito a ti, Vita, eh ¿Qué? Yo no te grito a ti Hola Me llevo un conejo ¿Un conejil? Sí No hay un abedul ¿Cómo puede ser? No sé Yo estoy construyendo aquí el techo, ¿sabes? ¿En serio no tienes ni un abedul? Que no ¡Ah! ¡Vita! 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 ¡Está! ¡Está! ¡Oh, no, no! ¡Vita! ¡Está Gerobel! ¡Está! ¡Está Gerobel! ¡Arriba del establo! ¡Uno! ¡Arriba del establo! ¡Ahí! ¿En serio? Sí, sí, ahí Ahí está ¡Estaba! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya tengo la espada preparada! ¡A ver, subamos, subamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Gero! ¡Arriba del establo! ¡Vera, aquí! Aquí, en serio, Vita Mira, me parece que tienes que dejar de ver películas de terror antes de dormir Tienes que creerme, por favor Estaba aquí, estaba aquí mismo No, no, no Hasta que no lo vea, no lo creo Solo te voy a creer Si me lo dicen todos los bebecitos en los comentarios Porque yo te creo ¡Bebecitos! ¡Bebecitos, por favor, dígansele en los comentarios Que esta Gerobel, yo ya lo vi dos veces Dos veces lo vi No, no puede ser No, yo no te creo a ti Pero los amiguitos sí, ¿eh? Maldito tramposo, Vita Me tienes que creer porque soy tu mejor amigo Pero si no lo veo ¡No lo veo! ¿Cómo quieres que te creas si no lo veo? Clarice, si yo lo veo, ¿qué? No sirve ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? Mira, rellena esto, Vita No sé, yo estoy haciendo aquí el techito este Ya terminamos, ya terminamos, mira Aquí pongo esto Listo, techito decorado, listo ¿Has visto que traigo un conejo en la cabeza? Sí, sí, lo oí Vamos a poner esto aquí ¡Tengo miedo, Vita! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ahí está Mira qué lindo el correcito No, mira Me parece que tienes que dejar de ver películas de terror Yo ya te lo dije Mira, ya te lo dije Deja de ver videos de Mickey Crack de terror Ya te lo dije Que no son videos de terror No sé ¿Por qué vi eso? Yo no quiero seguir viendo a Herobrine por aquí Vamos a tener que iluminar mucho la zona Yo no quiero ver aquí ¡Uy! ¡Has sacado los árboles de aquí! ¡Eres tonto! Claro, porque ahora tiene que ser más grande el vallado Tiene que ser por allá atrás ¿Entiendes? Pero no me saquen los árboles decorativos No, pero esta zona va a estar poblada ahora Así que tenemos que sacar todo Bueno, para este árbol déjalo ¡No! ¿Por qué es todo un tronco? Así que bueno Espero que les haya gustado mucho este videito Y hemos terminado el corral de los caballos Pero tengo mucho miedo Anda apareciendo Herobrine Aunque Evita no me cree Pero es un poco exagerado Creo que es la ilusión óptica, ¿eh? No, no, yo sé que ustedes sí me creen Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente videito El día de mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!